Bamiro, Jaibito, el animal de la mangocha, enano familia Tlachi, Lupita Yariza, Rocío Juan, la banda de los malditos invernales de este lado, para Chucho Nava, la pequeña Nancy, que te acompañamos siempre César, para hermanos, hermanas Juárez, que te acompaña Carpinería del Sabor, y Cacalos, solecito para niños pobres, para toda la banda que ya está diciendo salud elegido Giovanni Saniguel, Nena Destroyer, Jaib, tumbado a Daniel Lattinson, Araceli elegido de este lado, Dani Daniel, la pequeña Margarita Pelucha de Pexala, José Giovanni contigo, los chamacos locos, el chango Chede, Wisto, el potro, Pachi, Miriam, pequeña Ulises, contigo para la fuerza F, Fantasma, Fania, Maniáticos, Neu, Guinde Coraza. Vamos a dedicar este tema para la banda, traviesos de Tepeo Juga, mis carnales, y el Tequilas y el Ero, quiero verlos bailar, yo que es su amor, Yoyis, la Peque Michelle, Ferrara de Guadalupe, Tecola, Latin King, Malaca, Spider, Aldeanos 13, Pocoyo, Chamaco, Fandama, Pio, Cuarboleda de Loma Bella, Cibernéticos, Maniáticos, PSK, La Nena Sin Corazón, Paracomú, Patitas, Inseparable Boy, La Dragomanía, San Rafael, Coma, Ritmo y sabor de esta noche para Chelly Juárez, de Tlaxcalan 5, para Carlos, Kipimanía, Adictos Contigo, Aferrados, Carrusel, Fandama, Inalcanzable, Dragones de Inamor, San Rafael, Coma, Contigo, para el Barrio, Briago, Chupibana, Contigo. Vamos a velar el tema que nos dice... Una cumbia Para mi grande de Puebla Para mi cejado de Hidalgo Todos los traviesos de Mangata, Hambresete Y el tequila Suenale, suenale, suenale Cumbia popular El mamá son gases Y esto te va Desde México Para todo el mundo Max Lupita ¿Quién la toca? Ahí ya en el Pro New York, Chicola Dios ¿Podrían? Digo de la Guardia Sur Gamble ¡Malditos hippies! Niño de la Luz, Gabacha, Gabo Vix, La Suapa Nena Rapa, Bailarín de Blue Alex Inalcanzable Y ahora la cordillón Barrio 13 Deja el tempo Bania 97 Solo Richard Yusa Blanco Lady Pelos Cacique Chilate Niño Loco Suego Inalcanzable Inalcanzable Brano Y Sobor Manta Fabi Cacalote Pé Mi plaquita Lendez Bainarines Plus Y canales Rafa La famosa Sonre Vamos a bailar Ya sin parar Está con Rubén Muy popular Maldito Bailar Ya sin parar Y mi presente Que es muy popular Y Anis Todas las chicas Doble F H C Y me alegre Que es muy popular Vamos a bailar Ya sin parar Bayasos Tres Que es muy popular Alex Miguel Todos los hippies José Yomar y Yair Peluchas Y mi pelucha Estania La Villa Otaña Fresa Tetepexala Gorila Sánchez Laura Ismael Chica Poco Brever Jerry Peck y Leslie Juanito Rocío Malditos Invernales Internacional Bolo Plus Del Cangüey Ay We Che Mangano Malditos Chavito El Sabon Lucero Asumir LBS Para Lloyd Barrio C Janger Miss Competes Triste Estoy Triste Me encuentro Todo es mi pensamiento Marquito Arias El Chulo Somos Jacket Ya viene Su tema Luisito Paquito Canalito Upa 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 Barrio Breago Chupibanda Akatepe Pavo Flanquita Lucito Grisel Todos los Cibernetico Abihuelta Pandama Mechi Bungli Choco Jugoso Agateperras Mado Cookie Boini Bailar Sin parar Bailar Sin parar Ubera Santana Cuarteperra Sanloca Escuadrones Sin parar Araceli Marce Niña De Cuidado Mular Chore Malditos Hipi Lora Chango Pancho Bailar 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 Que sin parar Esta cumbia Llebre Que es muy poco Pequeña Nado Barrio Chino Conchito Zorragusa Hermosa Laura Que cargan Los Tepes Azubiana Lloyd Cuero Cuero De la Magocha Bailar De Pexala Flex You Sexy Muy Sexy Una Fantasmera Otro cachito Otro cachito Nos vemos 11 de agosto Aniversario Metrópolis Tras gala Tras gala Los niños Argoín Meluche De hierra Mariana Y su tatuaje Hermoso Pandazo Y Miguel Policía Somos los niños Locos Hueva Mana King Neri Rana Bicha Nigga Tabaco Popo Silando Perra Poli Yani Yes Malditos Malditos Internacionales Malditos Bananos Chamangos Fandama Pioco Arboleda Esta cumbia alegre Que es muy popular Vamos a bailar Ándele Camila Bebé Chicas Muire Que es muy popular Vamos a bailar Lumi Lumi Sin parar Oso Mireya Que es muy popular Mario Pandoza A bailar Yo que es su amor Las Georgies La cumbia alegre Beke Michelle Mi compadre Elbala Mi fiel Terrana Te cola Yerno Lalo Pedro Ciruguefe Araceli Conchitos Elegido Barrio La Magoja Chamangos Locos Malakita La Bella Jerry Rihuito Poto Chepe Guandama Primo Era la 28 Ni payaso Ni presumido Barrio 13 Siempre unido Raza loca En exasento Llegaron Las mamí Mi riquis Sandy Pitufo El famosísimo Ero Yomar y San Miguel Mi amor Ella es Rafa Bailarines Reyes De la Caguama Vamos Rafa Con 20 Chile, limón y papaya Ni Dios Cruque Nadie los agandalla Asúmiate El pueblo Más loco Loco A los Y mi manía Pestaña San Diego Marga Sin parar En locos Las ganan Cinco Huachas Borreño Muy popular Vamos a bailar Calito Parar Felicidades Los nuevos campeones Vamos a bailar Ya sin parar Y el viejo Herrera Que los abandonó Popular Vamos a bailar Nena, les oye Lupita Es su amor Calvo Que es muy popular Barrio Mandaba Laura Ismael Amor, amor, amor Ripple Cañón Escopeta Niño Loco Se le Respeta Negro Ya se Seca Báilenlo Bambi Y su compadre La nena Cácalo Tepé Tulancito Aragones Callejeros De Axomba Pelos Mayra Los Bolerosos Oiga Vea Te traigo mi cálibe Hay ¡Gracias por ver!